Vin y Bong viajan por las galaxias en busca de aventuras. Y aunque viven en el espacio y hablan otro idioma, están muy cerca de ti. En este universo de nuevos mundos, Vin y Bong tienen cada día una nueva misión. Pequeños planetas con Vin y Bong, aquí en Discovery Cube. ¡Gracias!